Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rubén Chigüila. Abrimos capítulo deportivo en OSFM en esta tarde fantástica de mucho, pero mucho fútbol. A continuación damos paso rápidamente a nuestro patrocinador oficial. Recuerda, hazle un tunelito al miedo y estudia en la Academia de Comunicaciones de Otto Salamanca. Aprende comunicación oral y forma parte del mejor equipo de doblaje. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ya al 25 56 52 58 Academia de Comunicaciones de Otto Salamanca. A continuación damos paso al partido, señoras y señores. Un encuentro de muchísimo fútbol y muchísima pasión. El encuentro de locución comercial versus doblaje. Arranco el partido, señoras y señores. Se mueve la número cinco. Por la banda izquierda la lleva doblaje. Doblaje sobrepasa sin alefa. Se lleva adicción. Sobrepasa muletilla. Tira el centro en el área. Cabezazo de Rubén. Gol de Rubén Chigüila. Anotongo Golazazazo con la Academia de Comunicaciones de Otto Salamanca. Y en cinco meses aprendió comunicación oral y doblaje. ¿Por qué me debo de ganar esta beca? Porque tengo el amor, tengo la pasión y tengo la dedicación por aprender doblaje. Soy Rubén Chigüila. Un beso para todos y un abrazo. Gracias. Manita arriba.